Ayer por la mañana, creo que fue a las 11 de la mañana, Isabel Díaz Ayuso me llamó, me contó el proyecto que llevaba madurando ya desde hace un par de años. Me dijo que estaría encantada de que yo asumiera el reto de ayudarle en esto. Yo la verdad es que me sentí encantado. Yo esto no creo que sea un chiringuito porque no hay estructura. Lo único que se me pide es que yo ayude a coordinar el trabajo que tiene que ver con el español. Repito, para la creación de riqueza y empleo, no me sorprende la virulencia con que la izquierda recibió el nombramiento. Todo lo que tenga que ver con el español, por desgracia en nuestro país, ha sido siempre muy atacado por el Partido Socialista y por sus aliados nacionalistas y por Podemos también. Escuchar críticas del Partido Socialista, que transformó un gobierno de la nación de 13 ministerios en un gobierno de 23 ministerios, produce cierta extrañeza. Gracias por ver el video.